¡Hola niños! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas cuidándose y recuerden siempre el lavado de mano frecuentemente. Primero que todo, quiero empezar esta cápsula felicitando a todos aquellos estudiantes que me han enviado sus cápsulas a través de mi correo en distintas aplicaciones de cápsulas. Me llegaron unos videos muy, muy entretenidos a través de la aplicación TikTok. Acuérdense que es un minuto, solamente un minuto. Bueno niños, comenzamos con la cápsula de esta semana. Bien, mis queridos estudiantes, y comenzamos con movilidad articular. Llevo mi cuello hacia un lado y luego hacia el otro. Lo van a repetir seis veces. Después, llevo mi cuello hacia atrás y hacia adelante. Pasamos a hombro. Llevo mis hombros hacia atrás. Lo pueden repetir seis veces. Y luego, llevo mis hombros hacia adelante. Cruce de brazos hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Flexión de tronco. Flexión de tronco. Flexión de tronco. Roto caderas. Roto mi tronco. Eso es. Muy bien. Voy hacia un lado y luego hacia el otro. Fleto y extiendo rodillas. Van a repetir seis veces el ejercicio. Flexiono rodillas y extiendo. Ahora, hago movilidad articular de tobillo. Llevo mi tobillo hacia afuera. Y luego hacia adentro. Cambio de pierna. Ahora realizo el mismo ejercicio, pero con mi otra pierna. Tobillo hacia afuera. Y luego tobillo hacia adentro. Muy bien. Ahora, vamos con elevación de rodillas. Llevo mis rodillas lo que más pueda. Las elevo, las elevo. Eso es. Muy bien. Lo pueden hacer en el lugar o con desplazamiento. Luego hago talón glúteo. Llevo mis talones a mis glúteos. Lo pueden realizar en el lugar o con desplazamiento hacia adelante o hacia atrás. Y por último, vamos a hacer el salto de la estrella. Separo mis piernas y separo mis brazos. Separo y junto. Eso es. Muy bien. Y estamos listos para comenzar la clase de hoy. Bueno chicos y chicas, ustedes saben que todas las semanas nosotros nos planteamos un desafío. ¿Cuál es ese desafío? Ustedes lo saben. A ver. Sí, ese es el de las tablas de multiplicar. Por ende, cada curso le va a corresponder una tabla de multiplicar. Y vamos a continuar que nuestras tablas van a ser el cronómetro a nuestros ejercicios. ¿Les parece? Vamos entonces. Y comenzamos niños y niñas con elevación de rodillas de un lado hacia el otro. Ahora realizarán elevación de rodillas sacando el pie derecho por sobre el palo de escoba. Ahora realizarán elevación de rodillas pero sacando el pie izquierdo. Salto a pie junto por sobre el palo de escoba. De un lado hacia el otro. Saltos laterales con desplazamiento. Saltos adelante y atrás con desplazamiento. Saltos adelante y atrás con desplazamiento. Van a ubicar las zapatillas en distintas direcciones. Y ustedes van a saltar a pies junto y se van a posicionar al lado de la zapatilla en la misma dirección que está ubicada. Circuito de multisaltos. Comienzo salto a pie junto pasando por sobre el palo de escoba y continúo salto a pie junto por sobre las zapatillas. Lo repito una y otra vez. Recuerden que nuestros desafíos son las tablas de multiplicar. Salto con un solo pie. Comienzo el ejercicio con un pie arriba. Y luego cambio de pie. Y finalizamos con vuelta a la calma. Haremos estiramiento muscular. Me apoyo en la muralla. Flexiono una pierna. Mientras tanto la otra va extendida. Luego cambio de pierna. Van a realizar el ejercicio durante 30 segundos. Ahora vamos a enlongar cuádriceps. Coloco un brazo al frente para mantener el equilibrio. Y estiro el músculo lo que más pueda. Recuerden realizar el ejercicio por 30 segundos. Después cambian de pierna. Muy bien. Ahora separo las piernas. Extiendo mis brazos. Y van a formar una mesita de manera horizontal. Que quede en línea recta. Con las piernas extendidas. Y luego. Dejaer el peso de su cuerpo. Y se tocan por 30 segundos. La punta de los pies. Sin flexionar rodillas. Luego sube lentamente por columna. Lo último llegar es la cabeza. Ahora vamos a hacer estiramiento de nuestro cuello. Empujo hacia un lado. Y luego cambio hacia el otro. Recuerden que la inspiración. Inspiro y exhalo por la nariz. Recuerden que inspiro por la nariz. Exhalo por la boca. La respiración es muy importante para volver a la calma. Ahora estiro mis brazos. Lo que más pueda hacia arriba. Eso es. Muy bien. Y relajo. Ahora voy a inspirar. Voy a flexionar rodillas. Exhalo el aire por la boca. Y llevo mis brazos hacia arriba. Lo repito una y otra vez. Inspiro por la nariz. Y exhalo el aire por la boca. Ya niños. Súper bien. Aplauso para ustedes. Espero que tengan una linda semana. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.